Un, dos, tres... El manantial Cuando encuentre el valor Voy a saltar sin pensar Cuando me miras así El suelo empieza a temblar Hay algo a cámara lenta Y el resto de prisa Puedo sentir en el pecho Algo que nunca sentía ¿Cómo lo explico? De una manera sencilla Y sin más detalles Te tengo que meter en mi vida Te tengo que meter en mi vida Dame el permiso adecuado Un margen de maniobra Una luz al final del túnel El tiempo que te sobra Veo la otra mitad Que encaja perfecto en el cuadro Cuando te acercas a mí Me pongo mal Eres justo el problema Que no me importaría Quiero pasarme la vida llorando Contigo muerto de risa No sigas buscando La calle perdida De alguna manera Te tengo que meter en mi vida Te tengo que meter en mi vida No sigas en mi vida Mmmmm 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 Oh 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 Oh